Una de las maneras en que ha sido, una de las maneras en que ha sido vulgarizada esta idea es, y de una manera maravillosa, un resumen fantástico es esta historieta, Logi Comics, la pueden buscar porque hay en español, sin embargo hay varios autores que han, bueno que han hecho eso, básicamente el teorema de Godel lo que demuestra es la naturaleza codificada o lingüística y abstracta de la naturaleza. Lo que es las matemáticas, porque lo que demuestra, lo que hace es como decir, sube abajo, solo que con unas matemáticas exquisitas, entonces si las matemáticas pueden decir sube abajo que es un pleonasmo, que es algo que no se puede en el mundo real, eso quiere decir que no tiene la capacidad de, como quien dice, hacer la verdad. Entonces, bueno, con Logi Comics, con esta idea en mente, con la, espero desconfianza y con la, desconfianza pero también digamos, reconocer las sutilezas que hay por detrás de las estadísticas. De que hay unas estadísticas que se están manejando, que se están presentando como que todo va bien, de que todo está mejorando, cuando la realidad concreta es otra. Y ahí la acabamos hoy, la próxima vez, entonces hablaremos de, vamos a ver de que hablamos, pero entonces los veo el día, el día martes, digo el día lunes, vamos a estar, voy a hacer los videos lunes y jueves. Voy a quedar en eso y si alguna vez le fallo, que bueno, por ahí es por algunas razones de fuerza mayor, pero voy a intentar mantener ese horario. Muchísimas gracias y espero contar con su ayuda para difundir el video, para difundir esas ideas y todas esas cosas. Yo ya prácticamente he tocado todas las puertas que puedo tocar, entonces estamos en 100 personas, bueno, 40 personas ya me parece bien, si se va a hacer por unas 40 personas por semana, ya son dos clases llenas por semana. Me parece útil, me parece suficiente, entonces cuento con su ayuda para difundirla un poco más. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado, eso es todo por hoy. Gracias.